Andaluces de caer, aceituneros altivos, decirme en el alma quién, quién levantó el olivo, andaluces de caer. No los levantó la nada, el dinero ni el señor, sino la tierra callada, el trabajo y el sudor andaluces de caer. Unido al agua pura y a los planetas unidos, nos trajeron la hermosura de sus troncos retorcidos, Andaluces de caer, aceituneros altivos, decirme en el alma quién, quien levantó el olivo, andaluces de caer. Andaluces de caer. Caer, levántate brava, sobre tus piedras lunares, No vayas a ser esclava, con todos tus olivares, Andaluces de caer. Andaluces de caer, aceituneros altivos, que si tienen el olivo, y si tienen el alma quién, quién levantó el olivo, andaluces de caer. Gracias.